Hola, soy Luigi Gratton, Vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Hoy estaremos hablando de uno de los componentes más esenciales del organismo, la salud digestiva, que puede afectar nuestro peso, energía, piel y función inmunológica. Verá, en la vida cotidiana, nuestro cuerpo queda expuesto a toxinas. Mantener la salud digestiva puede ayudar al organismo a neutralizar y eliminarlas del sistema. Al apoyar la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes y eliminar toxinas, mejoran sus esfuerzos generales por perder o controlar su peso. Bien, en algún momento de sus vidas, la mayoría de las personas han padecido problemas digestivos. Esto se debe a que muchas dietas modernas carecen de suficiente nutrición, como fibra, para una buena salud digestiva. El Instituto de Medicina recomienda 38 gramos de fibra para los hombres menores de 50 años y 25 gramos para las mujeres en ese mismo rango. Sin embargo, muchas personas apenas consumen 14 gramos de fibra al día. Necesitamos de la fibra para mantener la regularidad de nuestras vidas diarias, ya que promueve una sensación general de bienestar que da una digestión saludable. Comer nueces, semillas, granos y frijoles también ayuda a llenar nuestro requerimiento de fibra. Siempre alentamos a las personas a consumir entre 5 y 7 porciones de frutas y verduras al día para su ingesta diaria de fibra. Entiendo la dificultad de lograr esto con nuestra alimentación moderna y estilo de vida apresurado, por eso recomiendo tomar suplementos, que ayuden a promover la regularidad, la sensación de saciedad y el desarrollo de bacteria intestinal amistosa. Soy Luigi Gratton y le recuerdo que con la alimentación adecuada puede tener una buena salud digestiva. Gracias por ver el video.